Me llamó mi ex, dijo que me amaba, y que extrañaba todos los besos que yo le daba. Antonio DJ, impresionante con sus mezclas. Vamos continuadamente con los dos pechos desde Navalafonte, Madrid, borracho y loco. Mi brillante en vagabundo borracho y loco no me importa, estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Estas son canciones para que entiendan dolores de cabeza. Esta noche quiero beber hasta morir. Es que me duele el corazón por la traición de esa mujer. Por eso quiero hoy tomar no sé qué hacer. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Y creo que no quiero, me abandonó y creo que voy a morir. Es que no quiero yo creer, es que no quiero yo creer. Que esto me esté pasando a mí, por eso tengo que tomar para olvidar. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ahora vamos continuadamente con música de The Space nuevamente Música popular, Jason Jiménez, papá, el aventurero como yo Yo soy un vagabundo que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la farra La mujer es buena Vivir con amigos Maciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Jason Jiménez Con el corazón Música Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Ahora vamos No sufriré por nadie No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego Bebedor y parrandero Y acabaron Con este amor Joaquín Guillén ¡Pero enamoramos! ¡George Guillén ¡Sale, barra! ¿Qué pensó, muñeca? Jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas Pensó que era un dormido Que yo no sospechaba Que siempre se doblaba De mi amor Y de mi cariño Mamacita Usted se está en confiada Si sus amigas El ojo me pelaban Mientras que usted A mí me despreciaba Ella es conmigo Muy bien se la pasaba Ahora usted Cuénteme pues ¿Cómo se siente Cuando le mienten? Cuando le pagan Con traición ¿Cómo es que duele el corazón? Dígalo a ver Dígame pues ¿Por qué de ahora En adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer Llego, bebedor Y para ronder Y acabaron Con este amor Porque de ahora En adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer Llego, bebedor Y para ronder Y acabaron Con este amor Maicon Rosero Seguimos pisando firme compadre Claro que si veré Porque de amor Nadie se muere Ahí ¿Y qué pensó? Que por su amor Me va a morir Me va a morir No, 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 no Si se va una Llegan dos Ya no me piensa enloquecer Hay que beber Hay que beber Hay que beber Porque de ahora En adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer Llego, bebedor Y para ronder Y acabaron Con este amor Continuamos con Un traguito de tequila Un traguito de horita Un traguito de horita Un traguito de horita Que si eterna Que no salga el sol Que no sirvan otro trago Ay Porque hoy me quiero emborrachar Ay Que esta noche no se acabe Que si eterna Que no salga el sol Ay Que me sirvan otro trago Porque hoy me quiero emborrachar Tomando Guarao Me dice Que yo soy un presumido Porque yo Tengo lo mío Lo que no saben es Como me lo he ganado Me maldicen Y me mandan al carajo Mientras tanto yo trabajo Para alimentarles la lengua Ando tomando baro Y que tiene de malo Que me guste lo bueno Que me guste lo caro Ando tomando baro Que tiene de malo Que me guste lo bueno Que me guste lo caro, caro Bebo Porque me gusta Porque quiero y puedo Aunque mucho le disgusta Perro Que ladra no me asusta Y si no Que me salga el ruedo Andrés López Y destape la otra Este mix Es más dedicado A la música popular Colombiana Y también Que podría ser Que me guste lo que No me guste lo que Estar sin ti Pensé que no lo iba a lograr Pero aún se igual El café sigue igual No perdió su sabor Y la arena del mar Y en el mismo color Me dolía en su momento Pero te superé Con los buenos recuerdos que tú y yo vivimos Fue que me quedé Me dolió ese momento No lo voy a negar Pero al pasarme el tiempo Yo te pude olvidar Yo te pude olvidar Cántalo, Sebastián Ayala Claro que sí, compadre Fui tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hoja Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo y tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada ¡Ea! ¡Dímelo, pipe bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Merak! ¡Yes, sirve! ¡Ese es el papá! ¡All right! ¡Suena lo bonito, Manny! ¡Oh! Para empezar Ni te extraño Ni haces falta Pero si te soy sincero Te vi tan enamorada Y no es que yo le tenga miedo Ni siquiera te he pensado No me hacían faltar tus besos Pero que ni me mirabas Fue como un tiro en el pecho La verdad me estoy muriendo Olvidaste que te he amado Sin recordar es vivir Así estoy muerto y enterrado Pero a quien le estoy midiendo Y yo te quiero que ame Por favor, escúchame Te muevo por decirte Que aún te extraño A pesar de lo que hiciste Pero estoy borracho Y a punto de arrepentirme Extraño tu calor Hablamos de amor Y después de eso Lo que quiero es confundirte Como lo hiciste Cuando te fuiste Dame una noche Y después de eso Lo que hiciste Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos Y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más En tu boca Imagino Que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos Echas más de menos? Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Hoy me desperté Con la locura De besar tus dulces labios Y gritar Que quiero amarte Pues en realidad Está conmigo Y te tendré Pero te juro Que ya no vas a escapar Sé que tú me quieres Pero lo dice tu mirar Aunque muchas veces Tú me lo sueles dejar Tú me digas que no No te alejes de mí Y acepta que también Estás muriendo por mí No me digas que no Y por favor dime que sí Entiende que tú eres Que me hará feliz Él trabaja hasta tarde Para que a ella no le falte nada En su nido de amor Ella no espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor Se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Ay, 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 ay Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir conmé Que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso No me olvida Pero le confirmo Que a usted que la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló Y me pinceteaba Y hoy no me supera Que ha pasado con su ayer Y usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo Que a usted ya la olvide Mi mujer me ha dejado Borracho y bandero Para montar agüitado En la peda me la vivo Me voy a borrachar Con todos mis paraderos Y como dice el dicho Pa' adentro y pa' adentro Y esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore La ventana no te esconder Y yo quiero volver De una fila que se muere Por este mes Que me traigan guaro Cerveza y licor Que que vengan vieja Se va a pasar la cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Continuamos 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 Una cervecita La rubia Con que descaro Vuelves a tocar mi puerta Después que tanto te rogué Que no te fueras Ya no te acuerdas Aquel día en que te marchaste No te importó Todo el dolor Que me causaste Pero hoy que has vuelto Buscando recuperarme Lo siento amor Pero volviste Ya muy tarde El lado izquierdo Que en mi cama Un día dejaste Ya está ocupado Alguien vino a reemplazarte Sé que pensaste Ayer me han vuelto En el dolor Ahogado en llanto Encerrado en mi habitación Pero que pena Darte esta desilusión Que cuando lo hago Lo hago en brazos De otro amor No estoy vengando Lo que hiciste Con mi amor Y en lo pasado En el pasado Se quedó Sigue el camino Que tu orgullo Un día atrasó Aquí me quedo A disfrutar Mi nuevo amor No quiero saber de ti No quiero saber de ti No quiero saber de ti Jamás 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 Me juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar Que no me ibas a engañar Jamás 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 Nunca más Nunca más Jamás Jamás Carlos Crespo ¡Crespo! ¡Crespo, compa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si alguna vez pensaste tú, que como todo en esta vida va cambiando Pero ya ves que no es así, nada ha cambiado porque yo te sigo amando Por eso amor, piénsalo bien, que si te alocas podrías arrepentirte Piénsalo bien, tu juventud se irá pasando y sin amor querrás morirte Te ruego yo, y por favor, que no me dejes sin tu amor Que puedo morir, si tú te vas, no quiero vivir Tú nunca encontrarás, quien sepa quererte como yo Te arrepentirás, pero ya no me encontrarás Que puedo morir, si tú te vas, no quiero vivir Eso es, compa, hasta la última gota No, no podré olvidar jamás que fuiste mía No, nunca olvidaré aquella tarde gris de nuestra despedida Amor, amor, no sé por qué te dejé partir Si no sé vivir así sin tu cariño Ven, sin ningún temor, que te esperaré Y ya no habrá un niño Vivo pensando sobre ti porque te quiero Con la esperanza de que habrá un mañana Aquí estaré esperando tu regreso Porque eres tú la única mujer que amo Vivo pensando sobre ti porque te quiero Con la esperanza de que habrá un mañana Aquí estaré esperando tu regreso Porque eres tú la única mujer que amo Con la esperanza de que habrá un mañana Hasta la última gota Te seguirás, te seguirás mi amor Hasta la muerte Y no podrás, y no podrás borrarme de tu mente Porque al primer amor nunca se olvida Porque al primer amor se da la vida No podrás olvidarme, amada mía Aquí, aquí en este momento te reto a que me olvides Yo sé que nunca, nunca me podrás olvidar Porque estoy en tus horas, no podrás escapar Si por donde tú vayas también estaré yo No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios Y así vivo Estoy muriendo Estoy muriendo No le encuentro salida a este infierno Ni el trago amargo cura este tormento Porque esta pena me está consumiendo No estoy muriendo No estoy muriendo Se fue el verano y me quedé en invierno Las noches me las paso aquí bebiendo Tendré que aprender a vivir sufriendo Tendré que aprender a vivir sufriendo Te irá mejor sin mí No quiero que regreses El daño es moral Y no pago como no mereces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta con cohetes y flores Que se sirvan vino y que traigan mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me beben al pie de un encino En lugar de caja En lugar de caja O en lugar de un encino Y en lugar de velas Botellas, botellas, botellas De vino Y si muero lejos El amor que quiero Mandaré una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra encima Con la tierra encima Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado No creí Que pudieras sobrevivir Pero en las noches Que pasé Tan preocupado Por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto Y así Sin ti aprendí a vivir Volviste a mí Pero da vuelta Que ya no eres bienvenida Nunca en paz Fuiste quien me viste alida Y crees Que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas Ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Y ya mi suerte Cambió Puedes contar Que para siempre Te olvidé Y ya otro amor Salvo mi vida De esta pena Que lloré Y viviré Porque otro amor Llegó con fuerza Para amar Y en mi anhelo De vivir Tengo mucho Que entregar Tienes de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Sin ti sobreviviré Sin ti sobreviviré Con una prueba Ante la ley Y del monte Que allí estuvimos Enamorados Tú misma fuiste Quien buscó La penca La más bonita La más esbelta Y hasta dijiste Que también Grabara Dos corazones Con una flecha Ahora dices Que ya no Te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque al fin De cuentas En nuestro idilio Las pencas Hablar Y de que te acuerdas Te acuerdas Mi reina Cristian Noval La mujer Que yo quiero Ni un gesto Me brinda Y la que me quiere No volteo A mirar La vida Es injusta Que vamos A hacerle Un amor Imposible Nunca De faltar Me fui Enamorando De quien No debía De un ser Que ni en sueño Podría Alcanzar Que anhelo Frustrado Que amarga Es mi vida Queriendo Tenerte Y ser Incapaz Antonio DG Si tu comprendieras Lo que por ti Siento Más conocido Para Antonio Cachinero Si un beso Me dieras Me harías tan feliz Y Antonio Chola Pero reseñarme Es lo que me queda Al ver imposible Tu amor Para mi El aventurero Guaro 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 No te olvido Pero no te olvido Dime Guaro 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 Dime Borracho Mi amor No te olvido Dime Dime Donde estas Dame una señal Que tu ubicacion La quiero En tiempo real Y yo solo quiero Que tu sepas Que no me he vuelto A enamorar Y me voy Guaro 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 Y no te olvido Pero no te olvido Y me voy Guaro 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 Y me borracho Mi amor No te olvido Rafa Pérez Canna popular También Joaquín Guillermo Pero enamorado Pero enamorado Pero enamorado Dímelo Dímelo Doria Es que yo vivo La barra libre Es mi destino Ando en el limbo No tengo amigos No quiero un parche Si no es contigo Si no es contigo Joaquín Guillermo Quiero enamorado Jorge Marra Salvar Que pensó muñeca Jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas Y soltera un dormido Que yo no sospechaba Que siempre se doblaba De mi amor Y de mi cariño Mamacita Usted se está en confiada Si esos amigas El loco me pelaban Mientras que usted A mí me despreciaba Ella es conmigo Muy bien se la pasaba Ahora usted Cuénteme pues Cómo se siente Cuando le miente Cuando le pagan Con traición Cómo es que duele El corazón Dígalo a ver Dígame pues Porque de ahora En adelante No sufriré Por nadie No, 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 no Me volvieron Mujeriego Bebedor Y parrandero Y acabaron Con este amor Creo que de ahora En adelante No sufriré Por nadie No, 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 no Me volvieron Mujeriego Bebedor Y parrandero Y acabaron Con este amor Vivo feliz Humildemente Llevo la vida A mi modo Tengo mi amor Tengo a Diosito Que es el que me ha dado Todo Sé trabajar Echa un pagante Porque nunca he sido flojo Sé disfrutar De lo que tengo Siempre he vivido Orgulloso Ahora Ahora que vengan Las copas de licor No es por despecho Esté contento Agradecido estoy Por todo lo que soy No ha sido fácil Ha sido un gran esfuerzo Vengo de abajo Y sé que voy Para arriba Y aunque a unos No descuadren Yo no me detengo Hoy estoy triste Y no quiero beber solo Yo necesito a quien contarle Mi dolor Que sea convidente Y también buen amigo Que tome trago Parejo conmigo Y que esté despechado Lo mismo que yo Alguien que sepa Lo que es perder un cariño Para que así Con más ganas Brinde conmigo Por las mujeres El amor Y la traición Por eso amigo Tomemonos unas copas Y compartamos Nuestras penas de amor Usted me cuenta Una historia Y yo la otra Y las ahogamos A punta de licor Usted me cuenta Una historia Y yo la otra Y las ahogamos A punta de licor Ya no me queda más Que comprarme una cantina De donde no me saquen A las cuatro A las cinco Y a las seis Donde pueda quedarme Con amigos y amigas Y así ahogar las penas Que me ponen a beber Donde pueda quedarme Con amigos y amigas Y así ahogar las penas Que me ponen a beber ¿Quién me vendió Una cantina Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera Un año el licor Para beber Porque la pena Que traigo Solo con licor Se olvida Y si la cantina Es mía Nadie me impide Beber Que difícil es lidiar Con esta vida Con las cosas que suceden Diariamente Con amigos que prometen Dar su vida Y se vuelven enemigos De repente No me importa Lo que hablen En las cantinas Ni me conocen Y hasta juran Conocerme Otros dedican Todo el tiempo Y con mentiras Quieren venir A destruirme Lentamente ¿Cuánto le debo A usted Que apenas Me conoce? ¿Cuánto le debo Para que Deje de hablar? Si yo compongo Una a una Mis canciones Y desde que estaba Niño Me ha tocado Estrabajar Pa' que les duela Si quieren Sigan hablando Que yo sigo Estrabajando Y con mi Dios No me va mal Jason Jiménez Acábate una vez Y quítame la vida Tan solo eso te falta Para acabar conmigo No quiero llorar más Mi causa está perdida Ya puedes rematarme Ya me doy por vencido Acábate una vez Con esta historia Que no queden recuerdos De tu maldito amor Te juro que esto es Ya no me importa Ya te he entregado Todo ¿Y de qué me has servido? Si solo he recibido Mis gajas De tu amor Acábame de matar Pa' que me dejas herido Es mejor que me sepultes En la tumba De tu olvido Acábame de matar Que no quede una ilusión Si no me supiste amar No quiero tu compasión No quiero tu amor Soy un hombre sin fortuna, sin buen parecer ni ley, no le pertenezco a nadie, y mi casa es un palacio, pero vivo como un rey, si yo vivo en este mundo, es porque Dios lo creó, no le hago mal a nadie, si alguien me lo hace, rencor no le guardo yo, esa es mi vida, así soy yo, y al que no le guste que le vamos a hacer, esa es mi vida, así soy yo, y al que no le guste que le vamos a hacer. No vengo a pedirte nada, solo vengo es a decirte, tu suerte no la maldigas por haberme amado a mi, tu sabes que la venganza en esta vida es pecado, ninguna deuda te debo para yo pagarte a ti, tú sabes que la venganza en esta vida es pecado, ninguna deuda te debo para yo pagarte a ti, tú a mi si me debes mucho que un día tendrás que pagar, dinero y tiempo que la venganza en esta vida es pecado, pero no me importa eso perder como el jugador, no importa el haber perdido comprando caro tu amor, pero no me importa eso perder como el jugador, no importa el haber perdido comprando caro tu amor, dinero y amor te daba me confié de tu querer, y hoy en grata me pagas con odio falsa mujer, pero quizá con el tiempo no te vas a arrepentir, el ver mi amor despreciado y tu vida mal decir, pero quizá con el tiempo no te vas a arrepentir, el ver mi amor despreciado y tu vida mal decir, entre soltarte y no soltarte es mi dilema, yo siempre elijo lo que nadie me aconseja, malas mujeres, mala vida, mala mama, mal de amor y borracheras Jure que yo te iba a cambiar, la que es bandida nunca va a llegar, desde por ti lo pude confirmar Jure que yo te iba a cambiar, hoy vuelvo al juego, vuelvo a ser un mujeriego, del amor no me hable más quiero una barra de esas para borrar casero, sirvame un trago que me voy a enloquecer, borre las fotos tuyas de mi celular, para no volverte a ver Yo voy de frente en la vida Yo voy de frente en la vida, que nadie se me atraviese, pues no respondo por nada, pesele a quien le pese, no me gustan envidiosos Ya lo he dicho muchas veces Mucho me he quemado el lomo, para alcanzar lo que tengo, que llegue un aparecido, a hablar de mi nada bueno Que lo mismo es solo mío, y antes de entregarlo muero Yo no nací pa' semilla, y eso tenga lo presente Y monedita de oro, no soy para dicha gente Que vívate boca en boca Váyanse al diablo y respete Que caro estoy pagando El haber traicionado El haber traicionado El amor que te das Por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pastatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Que luego te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que puedo pegar Por volerte a besar Y en las noches despierto Quitando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Dicen que cantas Aliviar las penas Dicen que tomar Es la solución Para olvidarme de ella En mi soledad Aún siento su presencia Me voy a beber Pa' disimular Que me está matando Esta pena Cien mil canciones Por tu olvido Cien mil botellas Me he bebido Pero no logro El objetivo Lanzarte al mundo Del olvido Cien mil canciones Por tu olvido Cien mil botellas Me he bebido Pero no logro El objetivo Lanzarte al mundo Del olvido Miren que mujer tan bonita Miren que mujer tan bonita Las palabras del amor No quieren nada Alguien quebró su corazón Yo ayer la vi en la discoteca Ella vive de rumba en rumba Dicen que la volvieron mala Y del amor no quieren nada Algo pasó en su corazón Ella no quiere enamorarse Ella prefiere vivir sola Dice que le han pagado mal Y que ella no quiere saber De ninguna traición Ella no quiere compromisos Ella prefiere vivir sola Dice que le han pagado mal Y que ella no quiere saber De ninguna traición Música 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 Como yo he sido Tan amigo del trago Y siempre tengo una razón Para beber Yo siempre tomo Cuando estoy aburrido Y cuando estoy contento Me los tomo también El trago ha sido Mi amigo y mi compañero Por eso yo no lo dejo de beber Yo siempre tomo Cuando estoy despechado Y cuando estoy contento Y cuando estoy contento Me los tomo también Yo siempre veo enamorado Y despechado Por eso mis amigos Quiero que brinden también Música Por eso echenle guapo Y si mañana amanezco en Guayabajá Pues me tomo unas frías Y unos traguitos también Por eso estoy soltero Hago lo que quiero Dicen que soy un poema Pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero De calor y sombrero Y todo lo que gano Me lo gasto en el coro Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa El que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa El que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez ¡Ah! ¡Jayson Jiménez! ¡Vamos a darle hasta la madre, parcero! ¡A ver el corazón! ¡Ay, pasa a bordo! ¡Sírvalo, sírvalo! Estoy como prendido Ya me siento borracho Ya se me está olvidando Que me puso los cachos Así que traigan más botellas Quiero olvidarme de ellas Y que fuera la más buena Pa' ponerme a perder La decisión La que yo un día tomé Me tiene, me tiene, me ya lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez, mi amor De parte tuya faltó Siempre enredabas, mi amor Pero a lo bien me cansé Y sé Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que esta mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios No está Claro que sí Míralos, míralos Cómo sufren Todos vinimos a este mundo A servirnos pa' criticar Lo que hagas mal en esta vida Algún día lo debes pagar Por eso es que no le hago daño a nadie Soy buen amigo, buen novio y amante Pero la envidia a la gente en la calle Me puso a pensar Que si tomo y me emborracho ¿Qué le importa a usted? Que si viajo y visto bueno Pa' eso trabajé Si me ven con novia nueva Yo tengo con qué Hacer que se sientan reinas Lo que no hace usted Que si tomo y me emborracho ¿Qué le importa a usted? Que si viajo y visto bueno Pa' eso trabajé Si me ven con novia buena Yo tengo con qué Hacer que se sientan reinas Lo que no hace usted Hoy me arrepiento y quisiera llorar Porque sin él no he podido ser feliz Si he cometido un error Si he cometido un error Le diré que me perdone No te arrodilles, no pidas perdón Él fue el culpable de tu decisión Tanto lo amaba si no le importó Ahora que sufra Ay, 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 ay Yo lo amo Y hasta más que a mi propia vida No sufras Yo sé que el tiempo sanará Tu herida Estoy triste Muy dolida No me lo esperaba No seas tonta Que a ti y a mí Nos engañaban Que sufra Que sufra Que chupen Que llores No se juegan Con dos amores Que sufra Que chupen Que llores No se juegan Con dos amores Yo no vengo a ver Si puedo Si puedo Si no Porque puedo Vengo No soy de aquí Ni de allá Por nada Subro jamás Ni con cuentos Me mantengo Y aunque a la gente Le duela Les falta Lo que yo tengo Sé que Muchos que hay aquí No gustan de mí Brindemos Brindemos Por eso Me importan Un poco A ti Si algo Me quieren Decir Venga De frente Y le cuento Lo que hoy Le di Borracho Mañana Se nos sostengo Yo no Me parezco A nadie Y el día De morir Me muero Aquí estoy Y aquí Me quedo No vengo A pedir Favores Tan solo A mi Dios Le temo Porque en el No hayo Traiciones Y aventura En aventuras Mi mundo Se encuentra Lleno Lo como Del que aparenta Ser tibre Y no alcanza Perro Oiga Ciroquiñones Aquí está La que estaban Esperando No más Jason Jiménez Se arrepintió Pero tarde Y justo ahora Que me cogiste Pelado Con mis amigos Para que ahora Me vienes A buscar Ya no me importa Y justo ahora Que de ti Ni me acordaba Por ti Nadie preguntaba Te apareces En mi historia A mi Ya me Contaron Que te vieron Que te pillaron Con otro De la mano Que está muy suave Ese fulano Si estás pensando Volver conmigo No es tan Ni tibia Como te explico Ya tengo a otra Que está más buena Qué suerte Es que le digo Si estás pensando Volver conmigo No es tan Ni tibia Como te explico Ya tengo a otra Que está más buena Mi suerte Mi suerte Es que le digo Amigo mío Es que quiero Preguntarle Su experiencia Es indudable En las cosas Del amor Estoy sufriendo Estoy sufriendo Lo indecible Y hasta se me hace Imposible Arrancarme Este dolor Bien puede Hermano Le contesto Como amigo Puede usted Contar conmigo Y hasta le doy La razón En sus ojos Se le nota Que tiene El alma rota Y también Roto El corazón Quiero saber Cuánto es que dura Un despecho Que me duele Tanto el pecho Y hasta quisiera Morir Quieres saber Es tan berra Es tan berra Con engaño Que me duro Más de un año En quitarse Mi sufrir Se fue con otro Querido amigo Cuánto quisiera Que vuelva Conmigo Se fue con otro Y lo dejó Sufriendo Pero usted Sale adelante Y ella Lo estará Viendo Y déjeme Beber Beber Hasta el amanecer Hasta que el sol Salga otra vez Porque jugo Con mi alma A recordar Que la olvidé Y déjeme Beber A no quererla Igual que ayer Para olvidar Que me Entiendo Que aquí esto se acaba Y nadie como yo La va a querer Me voy a emborrachar Me los voy a tomar Porque su amor Me hace mal Y déjeme Beber Beber Hasta el amanecer Hasta que el sol Salga otra vez Porque jugo Con mi alma Para recordar Que la olvidé Que vienen a decirme a mí Que quieren criticarme Comprendan Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Y puedo equivocarme Y así es muy fácil Difamar Sin importarles nada Solo les interesa hablar Cuando no saben Cuando no saben nada Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué Y les obligé Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Con mis ojos cerrados Pero la envidia Si me puedes querer Como soy Con los tantos defectos Que tengo La pobreza La pobreza es mi mundo exterior La riqueza La llevo por dentro Las promesas De un mundo mejor Es lo que yo no puedo ofrecerte No aparento No aparento de lo que no soy Tu verás Y así puedes quererme Si te ofrezco Tan solo mi amor Y que más Yo podría ofrecerte En mi pecho Tengo un corazón Y una vida No más Pa' quererte Me cansé de vivir bueno No me cansé de pasar bueno Ahora sí me Voy a juiciar No si parezco Es pendejo Lo que gano Yo lo dejo En la cantina Y en el bar Pues de ahora en adelante Me voy a juiciar Bastante Me tienen Que aprovechar Porque esta es la última parra Porque esta es la última parra Yo ya no Vuelvo a tomar Esta es la última vez Que tomo Porque mañana No va más Porque mantengo Es calentado Con el bolsillo pelado Y la mujer Me va a dejar Y para corno De mis males Ya ni la bosa Me sale Yo me voy Es a juiciar Voy a seguir tomando Voy a seguir borracho Que importa que amarezca Ya estoy entrado En gastos Todos mis compañeros Y colegas Me invitan Pero con pocos tragos Todito se doblaron Aquí estoy esperando Sentado en esta mesa Pa' ver si uno ellos Ahorita se despierta Que sirvan guaro Que sirvan más cerveza Que ahorita mis amigos Todito se despierta Que sirvan guaro Que llenen esta mesa Que ahorita mis amigos Todito se despierta Y aún guerra Directo al corazón Alan Ramírez Sí, igual lo puedes Vierdese, despiértese, papi Papi, papi Que yo la he prendido La he prendido ¿Y quién será el que quiera Acompañarme hoy? Que no se le arrugue Pa' tomar licor Que quiera cantarle Al despecho Y al amor Y por un momento Olvidar las penas Del corazón Hoy me voy a conseguir Una linda mujer Que sea bien parada Y no se me quite pa' nada Si le toca amanecer Conmigo que amanezca Y que al otro día Ya se sienta Relajada Sírvame guaro Cerveza En esta mesa Cantinero Sin pereza Que aquí hay plata Pa' gastar Y necesito Una vieja Bien buena Que me aguante Borracheras Y esta noche Al corazón Justo yo le voy a dar Para ti Lobo y fiel Cántale al despecho María de los Ángeles Y con dolor Ven por tu carajo Que ya no me quieras Te voy yo quisiera Que pronto te fueras Me tienen alzada Tus falsas promesas Discursos baratos Que muy bien me sé Tu mal y tu orgullo Me tiene herida Antes yo era todo La que más querías Como me rogabas Que sea tu amiga Dios Sacas tus ganas Del lobo y fiel Ya se acabó Se terminó Vete de mí No vuelvas No vuelvas más Interesado Cuando te conviene Sonríes Y finges Amar y querer Ya nunca más Me humillarás Te miro bien Te dame más Lo que fuiste Ya no queda nada Pero sé que un día Te arrepentirás Y sufrirás Y llorarás El agua ardiente Es el único Que calma Una traga Una tusa Y un despecho De amor Uno con cuaro Se le olvidan las penas Y a todas las pehuenas Pierde hasta la visión Te le echaría Al bendito aguardiente Que pone a la gente Y a beber Y a parrandear Uno con cuaro Se vuelve buen amante Echao pa' delante Nunca echa para atrás Por eso ahora Gocemos Gritemos Bebamos Aguardiente Porque es el único Que alegra El corazón Suenen las copas Bebamos Sin heridas A ver Seguro Esta pena De amor Joaquín Guillén Pero enamorado Yonales Castaño Allá está el bobito El que se viene a tomar Por una vieja Como si no hubieran más Y pide el mismo disco Pa' ponerse a llorar Ese es mucho tonto Hasta risa me da No estoy escuchando Venga y dígame acá Usted no es invitado Pa' venirse a burlar ¿Quiere saber mi historia? Se la voy a contar Después de que la escuche Me puede criticar Siga bebiendo Y disculpe si me oyó Es que me dan risa Los que lloran por amor Puede reírse Si esto quiere el señor Pero escuche mi historia Le pido por favor Voy a empezar mi historia Se la voy a contar Que cuando el amor llega No mira en la edad Una mujer mayor Me enseñó lo que es amar Pero me traicionó Y no me enseñó A olvidar Pobre muchachito Yo le quiero decir Perdone que otra vez Yo me vuelva a reír Cuando un amor se va Pues déjelo ir Con tantas mujeres Por una no se va a morir Por una no se va a morir Siga bebiendo Y disculpe si me oyó Es que me dan risa Los que lloran por amor Puede reírse Si usted quiere señor Pero no he terminado Escuche por favor Háganle duro que las hojas muevas Jason Jiménez Johnny Rivera Con el corazón Yo no debo llorar Pues la vida es hermosa Usted cogió la espina Y votó buena rosa Mientras que usted llora Ella con otro goza Señor venga Señor venga le cuento Señor venga le cuento La que me traicionó Fue su esposa Sígame viendo Y gracias señor Hoy aprendí a reírme Del que llora por amor Puede reírse Porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Venga lloremos los dos